Bienvenidos al canal de una vez más, yo soy Daichi. Bueno, en esta oportunidad les explicaré de cómo configurar las estadísticas de Discord con el bug M6. Es una función nueva que ha agregado el bug en su panel de control, como estas que observan aquí. Que son como estos, donde yo puedo colocar el total de miembros, el total de conectados, y para los que son premium, las estadísticas de su canal de YouTube, su canal de Twitch, su Twitter. Así que vayamos, intro. Bueno, lo primero que debemos hacer es invitar al bug a nuestro servidor de Discord. Igual ustedes no se preocupen que el link lo dejaré en la descripción del video, para que ustedes también lo puedan invitar a su servidor de Discord y configurarlo tal cual les estoy explicando. Bueno, vamos a donde dice añadir a Discord, y vamos en el recuadro donde dice instalar MEC6. Los que yo tengo en color verde son los que yo tengo instalado en otros servidores, pero el que yo les voy a mostrar no está instalado, entonces les saldrá tal cual a ustedes de instalar MEC6. Una vez que hagan clic, les saldrá una ventana para que lo puedan invitar. Hacen clic en continuar, autorizan los permisos, y automáticamente les abrirá el panel de control del MEC6 en el servidor que hemos invitado. Para verificarlo vamos al servidor, y como pueden observar, en el lado derecho ya se encuentra instalado el bug MEC6. Como siempre recuerden que tienen que ir a los que son ajustes del servidor, en donde son los roles, ver el bug y darle los permisos de administrador, o verificarlo. Una vez que tiene el bug los permisos de administrador, volvemos al panel de control del bug MEC6, y aquí hay una nueva función que dice estadísticas. Hacemos clic, habilitamos, y nos saldrá una ventana para configurar las estadísticas. Y esta función de las estadísticas del bug MEC6 tiene 8 funciones, que son el contador de bugs, el contador de humanos, el punto picked online, la cantidad de personas que están en el punto clave de chat, los miembros que están activos o conectados, el total de canales, el total de miembros, contando con los bugs, el total de roles que tienes en tu servidor, y el canal también de voz, donde te muestran la cantidad de cada una de estas funciones. También tiene lo que son los roles del servidor, donde también lo pueden contabilizar, y lo que son usuarios premium, tiene la opción de lo que son Twitch, YouTube y Twitter. Y entonces me preguntarán, Daichi, ¿y cómo puedo configurar las estadísticas de mi servidor con el bug MEC6? Bueno, lo primero que debemos hacer es seleccionar qué estadísticas deseas en tu servidor. Por ejemplo, vamos a hacer lo que son los bugs. Y aquí, entre los paréntesis, es la cantidad de numeración que va a aparecer. En lo que es la parte de bugs, lo podemos configurar nosotros agregándole un emoji antes, o después de las letras, cambiarle también el nombre. En vez que se llame bugs, le voy a poner, por ejemplo, robot, y agregarle un emoji. Y nos vamos a donde dice el recuadro de guardar. Ahora vamos a nuestro servidor de Discord, y como pueden observar, ya apareció nuestro contador de robots, que nos dice que tenemos tres en nuestro servidor. Verificamos, uno, dos y tres bugs. Y si queremos agregarle más estadísticas, volvemos a nuestro panel de control. Hacemos de nuevo agregar un nuevo contador. Y aquí nos sigue apareciendo cuáles deseamos nosotros seguir configurando. Ponemos humanos. Igualmente aquí le podemos agregar algún emoji o editarlo. Y aquí también lo podemos editar. Eso sí, deben de recordar que lo que se encuentra entre paréntesis, no se debe modificar, porque al modificarse no podría registrar en el servidor como contador. Así que podrían modificar todo lo que se encuentra de los dos puntos antes, cambiándole el nombre o agregándole algún emoji o lo que ustedes deseen. Ya sea algún símbolo, letras, eso ya queda a su imaginación. Por ejemplo, le voy a dejar guardar y así realizo las siguientes. Igualmente en donde dice roles del servidor, también le podemos buscar en donde dice el signo de más. Y acá nos va a aparecer todos los roles que tenemos en nuestro servidor y los que deseamos nosotros que se contabilice. Ponemos también la opción de guardar. En lo que son Twitch, YouTube y Twitter, estas opciones son Premium. Y las funciones son sencillamente poner acá, por ejemplo, un canal de YouTube. Y al ponerlo en el buscador, automáticamente aparecerá el canal que tú deseas que se contabilice. Y eso funciona para saber el canal de YouTube cuántos suscriptores tiene. Y aquí es donde aparece lo que son el nombre del canal y el contador de suscriptores que tiene. Sencillamente le ponen en donde dice guardar y automáticamente ya estaría contabilizando el canal que ustedes eligieron. Y esta función cabe recordar que son solamente para usuarios Premium. Así que volvemos a nuestro servidor con lo que ya tenemos configurado, en lo que nos está permitiendo el BoxMess6 configurar las estadísticas de forma gratuita. Solamente los únicos tres que son Premium, que son para los canales de YouTube, Twitch y Twitter. Así que volvemos al servidor de Discord. Y como pueden observar, acá tenemos configurado lo que es nuestros canales, el contabilizador de robots, humanos, los pick online, los miembros online, la cantidad de canal de voz que tenemos en el servidor también. Y por ejemplo, aquí nos configura la cantidad de personas que tienen dicho rol que hemos configurado. Y bueno amigos, esta es una función súper fácil y sencilla que acaba de agregar hace poco, lo que es el BoxMess6 de forma gratuita para los usuarios y fácil de configurarlo en su servidor de Discord. Ojalá les haya servido. Ya saben amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse al canal, de darle like y activar la campanita para más notificaciones como estas. Y como siempre, gracias totales.